El único proyecto que había es el rechazo a una supuesta intervención de la justicia de nuestra provincia y nosotros por supuesto que las rechazamos de nuestro bloque primero Jujuy entendiendo que lo antecedente que hay con respecto a las intervenciones federales en este caso yo lo decía como ejemplo, peor el remedio que la enfermedad tenemos el caso de Santiago del Estero como antecedente de una intervención federal tenemos el caso de Catamarca y que no solucionaron nada con la intervención pero además entiendo que nosotros como representantes de pueblo que fuimos elegidos de una vez por todas tenemos que solucionar los problemas de Jujuy, los jujeños por eso yo me ofrecía desde mi banca y por supuesto como presidente también del bloque primero Jujuy a que podamos debatir cualquier proyecto, nosotros por supuesto también como bloques tenemos alguna idea con respecto a la modificación de la justicia en Jujuy pero bueno, estamos para eso justamente para legislar, para discutir algunas cuestiones y en ese sentido estamos dispuestos como siempre a que los problemas de nuestra provincia los podamos solucionar nosotros